Muy buenas tardes, bienvenido a nuestro espacio de opinión pública. Hoy para plantearle un tema que parece lejano, pero es bastante más cercano de lo que creemos, que es la situación que se está desarrollando en el Oriente Medio, donde escuchamos como lejanos tambores de guerra, pero en el mundo globalizado hoy día eso está bastante más cerca de lo que nosotros creemos. Y de pronto, ¿por qué queremos traer a esta mesa esa cuestión? Porque las consecuencias de lo que ahí ocurra pueden ser absolutamente inmediatas, fíjese usted que por ejemplo cuando Rusia, esto lo hemos hablado algunas veces, cuando Rusia invadió Ucrania, parecía ya 15.000 kilómetros o 20.000, no sé, qué puede ocurrirnos con algo tan lejano, pero a la semana, dos semanas, usted iba al supermercado y los fideos, la galleta, todo eso estaba más caro, además de la situación del país, porque Ucrania en ese momento era el exportador del 30% de los cereales en el mundo, se terminó, además que al retirarse Rusia del acuerdo de exportación seguro de cereales, se calcula, y esto lo dice Naciones Unidas, una próxima hambruna de más de 100 millones de personas. Ese escenario bélico se traslada ahora al Medio Oriente cuando un grupo fundamentalista como el Hamas ataca, invade, ataca e invade el territorio israelí cometiendo toda clase de atrocidades humanas o inhumanas, asesinando directamente, quemando, liquidando, rompiendo, secuestrando hombres, mujeres, niños, bebés, indiscriminadamente, todo en el nombre de Alá, que ese es otro costado tal vez del análisis, escribíamos hace unos días, dejen de matar en nombre de Dios. Lo peor que hay en el ser humano, no importa la situación geográfica o cultural, es el fanatismo. Fíjese que por ejemplo la gente del Hamas que está enfrentando al ejército israelí en este momento, viven mal, porque esa gente vive mal, son casi 2 millones y medio de personas ubicadas en un espacio de 40 kilómetros de largo por 10 de ancho, lo que se llama la cárcel del asilo abierto más grande del mundo en condiciones realmente bastante deplorables, condiciones humanas, y encima asentado sobre un polvorín manejado por este grupo. Pero lo gracioso, lo trágico del caso, es que el líder que comanda, que manda, vive cómodamente en Kuwait. Y todos estos tipos de campos van a matar en nombre de Alá, mientras el otro ora 5 veces. Yo siempre digo, discúlpeme por ahí de medio, digo que esto de darse 5 veces la cabeza contra el piso por día no debe ser bueno. Pasa con todo lo mismo, pasa con lo mismo, ha pasado con el catolicismo en la época de las cruzadas y no estamos lejanos de que de pronto en la nueva concepción de lo que se está armando acá, este enfrentamiento que hoy tiene un contenido político, geopolítico, estratégico, termine para abonarlo y justificarlo, tenía también un contenido no solamente económico, que obviamente está el paso del petróleo por ahí, sino además también teológico o religioso. Estas son las... Ahora, esto es un ajedrez muy complejo porque de pronto lo que empieza como el ataque de un grupo terrorista suma el otro, pero ahora no suma grupos terroristas al ataque, está sumando países. Un país como Yemen ha anunciado su ingreso oficial en la confrontación contra Israel. El escenario se complica más cuando esta gente está financiada por Irán, cuyo pensamiento fundamentalista tiene dos propósitos finales, hacer desaparecer de la faz de la tierra al gran Satán, que es Estados Unidos y a los judíos. Y en el camino, Israel es un país rodeado por Líbano al norte, Siria, Jordania y el Egipto abajo, y vecinos inmediatos, Irán, Irak y toda esa zona de conflicto. Más allá cito, los chinos están apuntando a volver a tomar Taiwán, cosa que a los norteamericanos tampoco les gusta, no les conviene además. Y bueno, y Rusia que evidentemente avanza sobre lo que vendría a ser hoy la comunidad europea si toma Ucrania. Y esto es aparentemente el encendido de una mecha que nos puede llevar a un destino inimaginable en cuanto a su posicionamiento final político y a las inimaginables consecuencias socioeconómicas y sociales que puede traer sobre todo para Europa. Europa es un país que en este momento... Europa y parte de lo que es la península escandinava, ¿no? Por ejemplo, tiene un país desarrollado al límite extraordinario como Suecia, donde tiene grupos o sectores musulmanes donde se aplica la sharía. Es decir, tú no entres ahí porque los tipos le decimos, ¿no? Acá es musulmán. Ya habíamos leído alguna vez hace muchos años que en 50 años, que no sabemos si son los 50 que tenemos o por ahí, Europa iba a ser colonizada por los musulmanes. En el año 91, el Papa Juan Pablo II le pedía a los italianos que tuvieran hijos porque en ese momento la tasa de natalidad promedio de los países más desarrollados del centro de Europa, Alemania, Francia, Italia, era de 1.5 chicos por pareja. Porque el estado de confort hace que las uniones se hagan cada vez a mayor edad y con menos familia. Con una enorme inmigración marroquí desde el sur de Italia, de todo el sur del África, perdón, del norte del África, y los que vienen desde el este, que son todos musulmanes, gente joven. Y los musulmanes en nombre de Alá tienen 7, 8 hijos, de forma que la balanza demográfica de Europa ya está prácticamente dada vuelta. Así que bueno, para tratar estas cosas queríamos invitar a gente que sabe más que uno del tema. Me he tomado la libertad y como siempre con su generosidad el doctor Javier Cornejo ha accedido a que compartamos estos temas. Y por supuesto nuestro director, Raúl Belmón, que hombre versado en todas estas cuestiones, incluso con comunicación directas con protagonistas de ese momento, de este momento y de ese escenario. Así que bueno, buenas tardes amigos Javier. Buenas tardes, Néstor. Muchas gracias por venir. Raúl, buenas tardes a la audiencia. Nuestro querido Raúl, ¿cómo estás? Bien, yo ya soy figura repetida acá, pero de todas maneras la temática esta la vamos a debatir con un plantel más específico, ¿no? Yo a veces lo toco dentro de los temas que son variados, pero esta es una cuestión bastante seria, ¿no? Demasiado. Sí. Que no estamos tomando el peso de la... Es decir, los occidentales estamos con nuestros propios problemas. Nosotros no sabemos si el 19 tenemos país o no, o qué país tenemos. Entonces aquello parece lejano. Sí. Las consideraciones que uno puede referirse a la situación de Medio Oriente en estos momentos, desde nuestro punto de vista occidental, corre el riesgo también de no tener una fidelidad, una buena interpretación de lo que está ocurriendo por varias razones, ¿no es cierto? Primero, porque es una idiosincrasia totalmente distinta de los participantes de uno y otro bando que teóricamente se están formando, aunque ya la cuestión se está desmadrando. Hace de que desde nuestro punto de vista occidental no percibamos con integridad lo que es una teocracia en los estados que están en pugna. Es decir, donde la religión es una forma de gobierno y donde forman parte de la vida misma todas estas cuestiones. Nosotros con nuestro criterio occidental no estamos con la mentalidad preparada para absorber y realmente lograr entender lo que motive y lo que mueve a todos los participantes que están en estos momentos en esta masacre que parece no tener fin. Ahora, cuando tú dices, hablas de Estado teocrático, yo creo que para iluminar el término, la expresión, la constitución de Irán, por ejemplo, especialmente de Irán, es absolutamente teocrática, es decir, está asignada por la religión. El funcionario público no jura por la constitución como nosotros, tiene que ver con lo que decías de la idiosincrasia, ¿no? Entender esto, se jura por Alá, el Estado es de Alá, las fuerzas armadas, el tesoro es de Alá. O sea, todo el mundo responde a ese ente que nosotros llamamos Dios, Jesucristo, lo que fuere, cada uno en su concepción. Pero, o sea, es tan además una religión tan abstracta que Alá no tiene representación. De hecho, no puede tenerle una blasfemia, ¿no? Pero esto quizá marque, cuando uno ve que estos se ponen en el chaleco, se arrojan o se suicidan en nombre de esa entidad Alá, bueno, tiene que ver con una concepción y una convicción profunda de su modo de vida, ¿no? Yo creo que analizarlo o referirnos al momento actual, a los ojos nuestros, por un lado tenemos esa dificultad y por el otro es una cuestión y una lucha que viene de la noche de la historia. Es decir, esto es una diferencia entre los protagonistas que no es de los últimos siglos, sino se va a la noche de los tiempos, a miles y miles de años, en los cuales se viene conformando esta antinomia entre estas dos, no digo raza, pues son todos semitas, pero esta diferencia entre ellos viene de la noche de los tiempos y que ahora está eclosionando de una manera explosiva de esta forma por la tecnología a la cual estamos accediendo en este momento. O sea, Mahoma es del 520 al 560, ¿no? No, perdón, del 560 al 620, por ahí. Ahí es, digamos, donde se constituye como religión, ¿no? La creencia ya venía. Pero las creencias vienen de antes y realmente con las diferencias también entre ellos. Y la lucha es bíblica porque ya estaba en el génesis, perdón, en el éxodo, en el Antiguo Testamento, más o menos 3.000 años antes de Cristo. Y bueno, y en estos momentos también toda la parte de los países árabes no están unidos tampoco. Es decir, hay diferencias profundas entre ellos, en los cuales ya hemos tenido ejemplos en los años anteriores, cuando el occidente arrasa con Irak, no hubo países árabes ni aliados que se le unieran a evitar esa devastación. Cuando Estados Unidos invade Afganistán y avanza sobre todas esas comarcas, tampoco hubo ningún país árabe que salió a apoyarlo. Cuando Gaddafi es asesinado brutalmente y Libia destruida, tampoco hubo países árabes que acompañaron o ayudaron a tratar de evitar toda esa situación. Hoy la cosa está un poco complicada, pero también entre ellos mismos, en la parte palestina, hay profundas diferencias y hasta alianzas con el enemigo, que realmente no las conocemos, la información de que disponemos es muy, muy informalmente versátil y no sabemos realmente hasta qué punto son verdades o falsedades o falsas banderas las distintas fact-new que estamos asistiendo, que están informadas como ciertas y como verdades palpables, que no tenemos la certidumbre de que así sean. En toda guerra se dice que la primera víctima es la verdad. Totalmente. Y estamos asistiendo a una verdadera guerra informática, porque vemos, o sea, hay un gran caudal y un gran peso de información pro-occidental y lo poco que logra filtrarse dice lo contrario, es decir, para el que no está informado, o al menos no ha profundizado esto que dice el doctor Javier recién, y esto no se entiende. Es decir, acá uno ve que se está tomando partido, casi diría yo en función de izquierda o derecha. El rompimiento, relaciones de Bolivia con Israel, la posición de Chile, la declaración de Argentina, están más bien relacionados con una cuestión ideológica oportunista quizás, y no con la raíz de lo que realmente se está armando ahí. Porque esto excede, ¿no es cierto?, si es de izquierda o de derecha o cómo lo vemos. Esto es mucho más grave. Claro, claro, los conceptos marxistas o occidentales de izquierda y derecha no se aplican. No, pues no existe. Para ellos no existe. Claro. Esto es una óptica que nosotros con la cual queremos mirar algo que no corresponde. Y realmente el movimiento, o el movimiento, la religión del Islam y la musulmanización de Europa es un hecho incontrastable que, como decía Ernesto, de la cantidad de inmigración en Italia que en este momento está siendo asediada, que la cantidad de nacimientos que tienen en toda la parte musulmana está en las siete u ocho miembros de la familia, contactamos ahora una noticia de que por primera vez en la historia Italia durante tres meses no tuvo ningún nacimiento, los italianos. O sea que el contraste entre una y otras cuestiones es tremendo. Y es lo que dice el canciller alemán en estos momentos, perdón, el ministro de Defensa alemán, que ya ellos están preparados y acostumbrándose a la idea de que estarían participando ya de una amenaza de guerra integral en Europa. O sea que en estos momentos ya el ministro de Defensa alemán pone sobre tapete la posibilidad real y concreta y el armamento alemán a disposición de un resguardo de su nacionalidad con respecto a lo que ya ellos consideran que ya está. De hecho hay parte de la flota alemana en el mar Mediterráneo, ¿no? Doctor, perdón, Raúl. Bueno, yo primero... ¿Usted que medita así desde la...? No. Yo cuando analizaste lo de Ucrania, Ucrania no tenía ninguna posibilidad particularmente de sobrevivir a la luz de los apoyos que tiene, porque se había convertido en una sucursal de los intereses de Estados Unidos y Rusia no puede permitirse de ninguna manera por sus intereses tácticos y estratégicos que le pongan bases de misiles a 20 minutos de Moscú. Consecuentemente esa guerra ha sido ni más ni menos, y lo sigue siendo, una provocación orquestada para tratar de debilitar a Rusia. Veremos cómo sale. Yo tengo entendido que en este momento la está pasando muy difícil el señor Valodomir Solzelski no la puede campear a la historia y todos los intentos que han llevado de los supertanques alemanes, los Leopard de acá y los tanques ingleses, se los han barriado todos. Y los norteamericanos, la información de ayer, están intentando retirar los famosos Abrams porque los costos son altísimos y se los están limpiando a todos. Pero aparte con esos tanques están disparando armas letales a largo tiempo que son de uranio desactivado. Entonces eso va a traer grandes problemas a la larga para el terreno, para la plantación y para los ciudadanos que ya lo han hecho en Kosovo, ¿no? En su momento. Ese es uno, ¿no? Y después en la parte de Medio Oriente, a mí me llama la atención y un poco Javier lo tocó, que es la concurrencia de fuerzas que no se ha dado en la época de Irak, no se ha dado tampoco en la época de Afganistán. Y tenemos que, tiene la flota inglesa, la francesa, la alemana y la norteamericana ha puesto un componente bélico, una estructura que es muy respetable y está hablando de que son los promotores. Esa es mi perspectiva. Más allá de tu apreciación respecto de los fanatismos religiosos, la visión de Israel es el petróleo y los espacios de gas que tiene la franja de gas. Y ya han dicho que los van a sacar de ahí directamente, los van a mandar a Egipto, Egipto no los quiere recibir salvo que le pongan los pesos, pero no los quieren más ahí. Hay una cosa que es histórica ahí, porque si nos remontamos en los términos de tiempo que son miles de años que llevan de confrontación, judío no nace como judío. Cuando Moisés emigra, era un montón de pastores, que ellos emigran y los adopta un supuesto dios que se llamaba Yahvé, pero un dios que es medio dudoso porque era un pederastra, violento y asesino, porque cuando no estaban de acuerdo los barría sin mayor detalle. Yo deduzco que sería un ente poderoso de una civilización X, pero que manejaba un poder extraordinario y por esa razón le dice incluso a Moisés si me mira la cara nadie vive, si me mira, solamente de espalda. Y en ese contexto se ha venido armando un pueblo, pero la realidad es que el derecho a la vida de ellos está por suprimir el derecho a la vida de tantos otros. Y es un contexto muy complejo. Lo que él, Javier, citó recién el tema de Yemen. En Yemen dicen, no, una guerrilla, si una guerrilla dicen, los colombianos andaban los balazos con los helicópteros. No, ayer han hecho una lluvia de misiles sobre Israel, lluvia de los guerrilleros, lluvia de misiles, es decir que un guerrillero para tirar un misil no va a pensar que lo lleve el bolsillo. Es un arma de precisión que necesita de silos, de tecnología y de muchísimas cosas. En consecuencia, para no dilatar más de mi explicación. Y el presupuesto. Pero totalmente. 50 mil dólares por disparo promedio. No sé si te quedas corto. No sé si te quedas corto. Pero en definitiva, es una tecnología y un costo que no lo posee cualquier persona porque estaba sentado en la peatonal y pasó uno y me dice que vendo misiles, bueno, me lo puede fiar. No, acá no. Acá la cosa es muy delicada, muy seria y mucho armamento, muchos intereses en juego y yo creo que estamos frente a la posibilidad de la recomposición de la estructura y del mapa del mundo. Bueno, ese era el eje del tema. Yo quería hablarlo con ustedes porque obviamente son gente de una... información bastante más caudalosa. Y a veces uno en el análisis que hace se pregunta si... Porque el escenario que viene puede ser tan irreal, hoy, tan irreal, que uno lo puede decir públicamente y cuando salgamos nos van a esperar para internar porque si esta gente no está bien. O sea, si uno traza en función de la historia, de lo geopolítico y todo lo demás, y dice, si esto no se detiene, las fichas están acomodadas. Incluso tiene, puede tener una lectura bíblica, ¿no? Del famoso, está en Ezequiel 38, la guerra de Gog y Magog, ¿no? Que, puestas hoy sobre el escenario, territorialmente, serían el sur de Rusia, la zona de Ucrania, de Bielorrusia y todo lo demás. Entonces, el Apocalipsis, después del artículo del capítulo 16, habla de aquello que se van a juntar, dice, desde el oriente, un ejército más numeroso que las arenas del mar. Y ahí tienen los chinos, tienen los rusos, tienen todo lo que... O sea, si queremos hacer un análisis de ese tipo escatológico, también da. Pero si esto ocurre, y es muy probable que toda esa fuerza unida pudiera avanzar, o sea, la Europa dejaría de ser de la OTAN, pasaría a ser de... El pacto de Varsovia ya no existe, no sé de quién, pero esto yo creo que toda esa mitad del mundo se dividiría entre rusos y chinos y los que estamos de la otra mitad iríamos un pedacito para cada uno. La Argentina ya tiene una base china. O sea, la Antártida creo que ahora la quieren también poner. Y bueno, para arriba no sabemos. Y esto está ahí a un tiro de piedra, como dirían en el campo. El tema, por ahí, no ocurre por casualidad, todas estas cosas. Para mí es todo un cronograma orquestado de organización bélica y funcionamiento de acuerdo a intenciones preestablecidas. En el sentido de que todos se encaminan hacia una gran conflagración en la que no es descartable ni descabellado pensar de que todo es un armado con objetivos inmediatos a propósito, pero objetivos mediatos a producir la gran fisura y la gran destrucción de un sector del mundo para justificar el tan anunciado gobierno mundial para el futuro. Que la única solución que queda para el mundo es estructurar todo, destruir el multilateralismo y estructurar toda la organización mundial en función del plan 2030, en función de los organismos internacionales ya establecidos que buscan directamente el gobierno mundial en desmedro de la organización soberana de los países que tenemos en estos momentos. Ahora una pregunta, Javier, respecto de eso. Hacia 1890, por ahí, el presidente Johnson norteamericano, supo decir, alto grado mazón además, supo decir, llegará el momento en que el mundo tendrá una sola moneda, una sola bandera, una sola moneda, una sola armada. Nosotros tenemos que prepararnos para liderar ese momento, hace 100 años. Poco menos después, 50 años después, o más después de la Segunda Guerra, obviamente, ¿no? cae el imperialismo británico y se consolida la cabeza, digamos, de la hegemonía norteamericana. Este momento de un nuevo orden mundial, la Agenda 2030, Naciones Unidas y lo demás, hacía suponer hasta hace poco tiempo que ese gobierno mundial iba a ser con base en Norteamérica. Pero este escenario que vemos puede hacer que ese posible gobierno mundial tenga la base, no sé, en Pekín o en Moscú, por ahí. Yo creo que... ¿Cómo sería esto? Yo creo que en estos momentos no hay un lugar físico único. Es metafórico, obviamente, ¿no? Claro, pero en estos momentos Estados Unidos siempre fue el músculo de Inglaterra, o sea, el cerebro en Londres y el músculo en Estados Unidos. O sea que las diferencias y los roles que le toca a cada sector están totalmente, perfectamente definidos. Lo que pasa acá, yo pienso que, siguiendo la obra de Sir David Kelly, el poder detrás del trono, detrás de todos los personajes que conocemos, como Klaus Schwab, Putin, Biden, Netanyahu y demás, y hay otro poder atrás de ellos, que son los titiriteros de los que estamos viendo en este momento. No queda el poder definido y agotado en los personajes que tenemos y que conocemos publicitariamente. Eso es lo que tenemos para información y son los protagonistas que tenemos actuales, pero detrás de toda esta conformación, estoy totalmente seguro que existe un poder supremo que es el que está moviendo todo y que está haciendo de que todas las cosas vayan coincidiendo. La creación de la moneda digital, la marca La Bestia para poder comercializar, la situación de desorden de los países. Y bueno, nosotros no estamos exentos de que por ahí nuestras comunidades judías... Lo que está diciendo, doctor Cornejo, la confluencia profética con los hechos, ¿no? Porque confluye, ¿no? El cuarto jinete del Apocalipsis dice, ¿no? No podrá comprar ni vender sino aquel que tenga la marca La Bestia, el último caballo que es el amarillo, dice el nombre de la peste y de la... Hay mensajes, los reservamos. Por favor, Anita, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, Ernesto, muy buenas tardes a los invitados y a la gente que está del otro lado para que continúen en contacto con nosotros a través de los mensajes de texto a través de WhatsApp, 156-120-065. Nuestra línea fija, 6090-271. Nosotros estamos en vivo a través de Face, Canal 7 Salta. Estamos saliendo en Duplex por FM 100.1. También pueden vernos a través de nuestras aplicaciones. Pueden hacerlo a través de Google Play, a través de Twitch, a través de www.lonuestro.com.ar. También les recordamos nuestra página, www.canalsietesalta.com. Estamos en Telegram, Canal 7 Salta, y en vivo a través de Instagram, Canal 7 Salta. Hay mensajes, estamos en la puerta de la Tercera Guerra Mundial o ya está en marcha. Otra pregunta más que dejan por aquí, y no será el Foro Económico Mundial el sponsor de las bandas. Bueno, alguna vez escribimos respecto a lo que tiene que ver con esto, que esto se configuraba, y esto estoy hablando de que lo discutíamos hace 20 años, o sea que, porque hay que tener en cuenta que los procesos mundiales, siempre decir, los que piensan los procesos mundiales lo hacen a 20, a 30 o más años. Nosotros venimos cumpliendo el plan establecido. Decíamos, el escenario final sería cuando Estados Unidos atacara a Irán. ¿Por qué? Porque nos enseñaban los viejos maestros en geopolítica, en la línea de Israel hay que trazar una línea, ¿no? Entonces, hacia acá está el mundo occidental y cristiano, hacia allá está el mundo oriental e islámico, e Israel está en el medio. No es ni lo uno ni lo otro, es Israel. Pero en la configuración del proceso, Israel se convirtió un poco en el tesoro de los que manejaban el mundo occidental y cristiano. ¿Por qué? Porque todos los grandes capitales del occidente son mayoritariamente judíos, lo cual no es un demérito, es una circunstancia histórica y real. Y del otro lado, también teníamos el capital que era el petróleo. Teníamos el ejército, la armada, que obviamente lo tenía cada uno, ahí del otro lado financiaba Rusia, después creció China. Y después faltaba la configuración o la justificación teológica, que también los otros lo tenían con la media luna, la y todo lo demás, y que en el occidente podría darlo el Vaticano, por ejemplo, como potencia, estado potencia. Lo que faltaba era que ataquemos Irán, ese sería en aquellos estudios. Bueno, hoy día, ¿qué nos falta? ¿Que Estados Unidos ataque Irán? Y ya lo está anunciando, ¿no? Y ya alguna... Acá, Estados Unidos envía un fuerte mensaje de disuasión a Irán en medio de temores de una escalada de Medio Oriente. Nos tomamos muy en serio nuestros intereses de seguridad nacional en la región. Son las declaraciones de John Kirby, el representante americano en la zona. Sin duda, actuaremos si es necesario para seguir protegiendo a nuestras tropas e instalaciones. O sea, que las tropas e instalaciones que tiene Estados Unidos en terceros países, ya directamente es una aceptación de la intromisión que ellos hacen... Un ejército de ocupación. Perfectamente en todos lados. Pero frente a esto, tenemos la posición de China que, en los mismos días, en estos momentos, China se opone firmemente a que fuerzas externas interfieran en los asuntos internos de Irán. Y pretende, bueno, practicar un verdadero multilateralismo y salvaguardar los intereses comunes de los países en desarrollo. China continuará apoyando firmemente a Irán en salvaguarda de su soberanía, integridad territorial y dignidad nacional. Y se opondrá firmemente a cualquier fuerza externa que interfiera en los asuntos internos de la República Islámica. Declaró el jueves, decía el primer ministro chino, Lin Kiak, al margen de la 22ª reunión del Consejo Jefe de Gobierno de los Estados Miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái. O sea que la situación... Seis buques de guerra tiene puesto en las proximidades de China también. Los anuncios van acompañados de las acciones efectivas, como sostiene Raúl, que realmente la situación se va tensando cada vez más. El tema es que el hipo de una cucaracha puede ser de una guerra. Cualquier cosa que pueda parecer una futeza en la expresión, no es una irrespetuosidad hacia nuestra audiencia, sino que sencillamente cualquier factor puede destabilizar la cosa, el peso de una mosca inclina la balanza. Es lo volátil que está todo. De hecho hay una guerra en ciernes, ¿no? Porque la invasión a Gaza no es tanto el tema... Es decir, está lo fáctico y lo simbólico. Lo fáctico es que las fuerzas israelíes están barriendo el territorio. Incluso se llegó a pensar en inundar toda la franja de Gaza porque debajo hay una red de túneles donde tienen acopio todo. Pero ahí salgo al cruce de una manifestación tuya que el atropello de Hamas respecto de los israelíes. Esto es una tendida de cama a mi entender, porque la inteligencia israelí es una de las más calificadas. Sí, no la más respetada. Aparte del refuerzo está que 10 días antes de este acontecimiento, el ministro de Seguridad de Egipto habló con Netanyahu diciéndole que iba a haber un hecho importante, que tienen que estar prevenidos. Bueno, ocurrió este atentado contra el espacio cultural donde se estaba dando un festival. Se secuestraron gente, se mató un grupo de personas también. Y han habido secuestrados, más de 200 personas. Ahora yo tengo el video en donde sale una persona secuestrada que cuando se retira del secuestro, la señora judía, ya mayor de edad, se despide con un abrazo del secuestrador que era de Hamas. La imagen del terrorista, en ese caso yo me pregunto cuando bombardean el campo de refugiados, los aviones judíos, ¿eso es terrorismo o es un acto de beneficencia? Bueno, todo acto de guerra tiene que ver con el terrorismo desde un punto de vista. ¿Hasta qué punto puede ser un efecto colateral, como se da en llamar ahora, todo ese tipo de situaciones? Bajo ningún punto de vista. Pero el campo de refugiados... El campo de refugiados no fue como el hospital. No es escenario, ¿no? No es escenario para nada. Pero es lo que dice Rusia. En este momento, el representante ruso en la ONU, Basilín Nevex, que sostiene que Israel ignora abiertamente la opinión de la gran mayoría de los miembros de la ONU, incluyendo muchos países occidentales, sobre la necesidad de poner fin a la violencia. Israel no quiere poner fin a la violencia. Hay un dato de color que te corto porque es contributivo. Rusia mandó un pedido a la ONU para que se haga un alto el fuego de las dos partes. La veto en Norteamérica. La veto en Norteamérica. Si la veto a la orden es porque ellos quieren que la sangre llegue al río. Inglaterra y Francia, los tres son los que se pusieron. Y ahí sale lo que ahora sostienen los rusos, que en Gaza se está desarrollando una catástrofe humanitaria de alcance bíblico. Directamente ellos sostienen que no se puede brindar ayuda humanitaria en medio de las hostilidades en el terreno. O sea que directamente se está bombardeando imposible asistir a la población civil que no tiene para dónde moverse. Son 2 millones y medio, 2 millones y 300 mil personas que si no las acepta Egipto en la península del Sinaí, no tienen salida, van a ser masacradas. Es la única salida que queda. Masacrar a esas 2 millones de personas. ¿No se acepta el alto del fuego? No sé, que me den algunos entendidos en geopolítica militar, alguna respuesta aparte. Tu pregunta para mí es clave para escribir un signo de pregunta enorme dentro de esta conversación. Es decir, ¿quiénes son las personas que están atrás de esto? Porque sabiendo Israel que se iba a producir el hecho, no ha tomado ninguna medida. Estando avisado que iba a ocurrir, no ha tomado ninguna medida. Es decir, que estaban buscando el atentado, si es que no lo han promovido ellos, han facilitado, porque le han abierto las puertas y han puesto el dinero en una silla y a la vista del transeúnte, y se entraron los ladrones. ¿Pero han violentado algo? No. ¿Le han mostrado la plata? Sí. Y diría yo que se llama una mesa servida o una atendida de cama, pero que en pocas palabras han hecho todas las posibilidades, han hecho todas las acciones conducentes a que el hecho se produzca y ellos tener el disparador para poder avanzar sobre la perspectiva petrolera y gasífera, que es la que soluciona el problema energético en parte a lo que es la necesidad de consumo de Israel. Ahora, tomando como base la hipótesis que desarrollas, Raúl, yo me pregunto, si es planificado en esos niveles, ¿nadie puede prever que esto se puede desmadrar como todo dice que va camino a eso? Porque después si esto se va al río todo, ¿a quién le queda el petróleo, el gas? O sea, la zona se puede convertir en algo que quede arrasado, tal cual como están haciendo, porque cuando se mira la táctica de Israel con la franja de Gaza, se están barriendo todo, no va quedando nada, y la zona se puede convertir en lo mismo. ¿Cuál es el negocio? Yo considero que Israel es una apreciación audaz, porque yo tengo gente conocida, incluso tengo corresponsal, en la ciudad norte de Israel. ¿A dónde Jaifa? No, no me acuerdo dónde está Aronson. Yo siempre digo Israel, así que no tengo la ciudad específica, pero en una palabra, yo creo que Israel va a desaparecer. Bueno, yo pensaba, no lo quería decir porque me parecía aventurado, ¿no? Pero bueno, ya tenemos, en 1896 estuvo la opción de Teodoro Gers sobre si Israel se conformaba en Palestina como se hizo, o acá en la Patagonia. En la Argentina, sí. O sea que la posibilidad de que desaparezca, yo no la creo. Puede desaparecer el lugar ese, pero puede ser trasladado a otro lugar en el cual ya está previsto. Sin entrar en consideraciones sobre Plana Dini, todo ese tipo de cosas que no son verosímiles. Yo me remito únicamente al libro de Teodoro Gers de 1896, en el cual la opción es Palestina o Argentina. La historia del pueblo judío es realmente muy interesante, ¿no? Desde los orígenes bíblicos, y es un dato interesante a nivel mundial, histórico mundial. ¿En qué sentido? Son arrasados por Nabucodonosor, que elimina por primera vez el templo. Se vuelve a construir, porque el pueblo judío, la nación judía, no es como nosotros decir, la nación judía es más un sentimiento que un espacio territorial. Porque después cuando invaden los romanos en el año 70, que se destruye el templo, que era únicamente ese costado que hoy se adora como el burro, los lamento, se produce la diáspora de los judíos por el mundo. Y los judíos sobrevivieron como nación judía, dos mil años, hasta 1948, que nacieron ahí y dijo, bueno, lo pongamos ahí. Entre los judíos, propiamente dicho, entre los cuales están, tenemos que ver cuáles son los semitas y cuáles son otras inclusiones que han tenido de asimilarse al pueblo judío por una cuestión de intereses, pero que no son judíos de origen. Por eso yo digo, el desaparecer, sí puede ser, obviamente, como territorio, pero ahora el gran tema es que los intereses que manejan los capitales judíos que manejan el mundo, tampoco están en Israel, están en Estados Unidos. Y la mayoría debe estar guardada en la Reserva Federal, calculo. ¿Y por qué no pensamos que también en China? Todos los protagonistas están en este momento en alianzas. El desarrollo económico de China viene a partir... ¿De la mano de quién viene el desarrollo económico? De Kissinger, el que le abre toda la... Kissinger y con la banca Rothschild por atrás. Claro. En el tiempo de Nixon. Y en este momento China no se convertirá en el futuro otro músculo de todas estas personas. Tenemos mensaje. Hola, qué tal, buenas tardes. Muy interesante lo que están diciendo, es correcto. La información que se da errónea. Ahora, cuando uno intenta decir algo, automáticamente les callan la boca. Pero por otra parte, me llama más la atención lo que está sucediendo hoy por hoy en nuestro país con respecto a esto. El candidato a presidente se está desligando de la situación. ¿Esto a qué se debe? ¿Hay algún llamado de atención desde aquel poder que maneja todo? Interesante. Te lo pregunto. Sí, muy bueno. Nos va a mover el diálogo acá. No tiene que hablar de... O sea, esa pregunta tiene varias lecturas. Una es que el candidato se desliga de la cosa porque es un hombre pragmático que no... Aparte no tiene ningún valor, ninguna idea, ninguna nada. O sea, es un tipo pragmático que va detrás del dinero. O maneja alguna información y dice, che, esperemos porque esto me puede perjudicar en las elecciones. La otra es porque nosotros no tenemos estratégicamente hoy, digamos, qué afrontar o qué jugar en esto. Nosotros vamos a ser estratégicos en el resultado. Claro, es paradójico cuando uno piensa, cuando en el año 2000, Juan Pablo II escribe el jubileo del año 2000, ¿no? Y escribe el Tercio Milenio Advenient y llama por primera vez que esto desarrolla toda una teoría política posteriormente y dice que Sudamérica lo llama continente de la esperanza. Pero claro, la pregunta después fue la esperanza para quién. Para los que estamos acá o para los que van a usufructuar lo que hay acá una vez que se destruyan ellos. Es decir, acá tenemos todo lo que a esta gente ya le está faltando. Y bueno, acá lo que sobran son los argentinos. Yo creo que tenemos que considerar la formación étnica que en estos momentos tenemos en Argentina en frente a esta guerra, pero no a conflicto. Eso de decir conflicto cuando realmente son atroces las muertes y lo que está pasando es diminutivo. Nosotros tenemos una comunidad árabe muy grande en Argentina. Sirios, libaneses. Básicamente sirios, libaneses. Y la comunidad judía es la segunda del mundo también que está aquí en Argentina. O sea que convivimos en armonía, que convivimos en amistad, entre cruzamiento de razas y familias también. O sea que tomar partido por una u otra cosa de frente a la idiosincrasia y al grupo étnico que conforme en este momento nuestro país es algo muy arriesgado y muy complicado me parece a mí. En estos momentos, como decía Ernesto, realmente los recursos naturales que tenemos en toda esta comarca del sur argentino, que no lo considero que está abajo del mundo, sino dando vuelta el plan misterio, ponemos el sur arriba teóricamente, ponemos la Antártida como referencia y vemos que es la cúspide del mundo. El agua dulce, los recursos naturales eólicos, los recursos naturales de la energía solar, los recursos petroleros que tenemos, todo lo que existe en la agricultura, ganadería y demás que tenemos, toda la parte del litoral marítimo, toda la parte minera que hoy está muy en boga. Todo eso, ¿qué estamos haciendo? ¿Lo estamos cuidando para quién? Que nos barran a nosotros ahora una pobreza y una miseria y una indigencia como la que tenemos. Inexplicable. No, iba a decir con toda esa descripción que hace el doctor Connico y por qué estamos así. Y es la clase política. Y bueno, tenemos la clase política. Tenemos un candidato que habla y se enorgullece de atacar a la casta política. Pero ¿quién habla de la casta financiera? ¿Por qué no tocamos nunca la casta financiera? Que es la que realmente es la que maneja la cuestión. Porque es la que paga a los dos candidatos. Por eso, para que todo siga, cambie y todo siga igual. Como diría el gato pardo. El gato pardo es así. Cambiemos todo para que nada cambie. Bueno, no sé, el problema es que, bueno, ahí tenemos ya, entramos creo yo en otro aspecto del análisis, que es qué nos está pasando a nosotros, qué nos va a pasar en referencia a lo que está ocurriendo allá. Esto es una posibilidad. Si el mundo arde por el otro lado, obviamente quienes van a financiar, no financiar, porque no estamos financiando, quienes van a probablemente alimentar ese mundo en caos y va a ser Sudamérica. Claro, resulta que a nosotros que somos el granero del mundo en serio, pero no por la primarización, porque tendríamos que tener toda la industrialización para que seamos una potencia, como en algún momento se dio por desarrollar todo lo que sea industria de toda naturaleza, que lo que sea transformación, para aprovechar a través de ese proceso el potencial humano, que es uno de los capitales más grandes, porque puede tener toda la riqueza y no tener potencial humano. Bueno, desde el 55 de la edad se dedicó a destruir el potencial humano, salvo el interregno de Frondizi, que ha hecho algunas cosas, y de Arturo Humberto Iria. Y de ahí en más, todos han rifo el país. Y ni hablar de lo que ha hecho Menem, porque Menem ya ha sido la frutilla del postre que hizo cualquier cosa para llevar el país a la desactivación. Entonces, ¿a qué quiero concluir? ¿Por qué digo esto? Si vamos a ser el granero del mundo, va a ser el granero del mundo, pero los patrones del grano son las multinacionales. Nosotros, como la minería, la vamos a ver pasar los camiones llenos de baldes y de cosas enormes, y mirá lo que están invirtiendo, si ya se están invirtiendo para ganar ellos, porque a nosotros nos queda cero, o si no es cero, es cero, uno, cero, dos. ¿Tres por ciento, dijo el gobernador? Tampoco, tampoco es eso, porque hay degrabación sobre el tres por ciento, queda... Ah, tampoco nos queda el tres por ciento. No nos queda el tres por ciento, aparte que es una miseria, no nos queda tampoco eso. Entonces dicen, no, pero es que estamos desarrollando... ¿Qué está desarrollando? Si todas las actividades periféricas que se dan a partir de esas industrias, el día que cierre la industria, desaparece la periferia también. No, además no hay en ninguna parte, esto lo ven ustedes, que saben que estamos haciendo desembarco, trabajando en los valles, donde el oro verde sería la uva, la vid, ¿no? Y los grandes capitales llegan, establecen sus enormes, digamos, establecimientos vitivinícolas, y se terminan exportando. Es decir, los pueblos no tienen ningún derrame. Pero ¿quién nos exporta? Antes las bodegas eran el orgullo de los salteños. La bodega ECA es de una empresa extranjera, la otra de Sueco, la otra de Noruega, la otra de Norteamericano. Y volvemos al punto del ejemplo que te acabo de dar, nada más que cambiando, sustituyendo la materia prima que se exporta. Ahora, el problema, por ejemplo, los sueldos son miserables en el sector vitivinícola. Pero los precios no. Vamos, es decir, aparte hay una... Esto para el dato, ¿no? En Cafayate un vino de marca es bastante más caro que acá en el centro, no sé por qué. Por el transporte. Porque acá lo traen en vehículos, allá lo traen en mula, que cuesta mucho. Ah, ahí está, hemos descubierto. Bueno, vamos a un corte y enseguida volvemos y le contamos porque el vino es más barato.